Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la reconocida cantante Shakira ha demostrado en más de una oportunidad su increíble talento para la música a lo largo de su trayectoria artística, sin embargo en los últimos meses se ha robado la atención por convertir su ruptura con Gerald Piqué en éxitos musicales como la música. Como Te Felicito y Monotonía, que ya recogen millones de reproducciones en YouTube. Recientemente la colombiana causó furor entre sus fanáticos luego de anunciar a través de una de sus cuentas de Twitter que muy pronto podrán conocer un proyecto especial. Una loba como yo, no es para tipos como tú, fue el mensaje que posteó junto a la fecha 11 de enero del 2023. De inmediato los seguidores de la Barranquillera expresaron su emoción en Twitter hasta convertirla en tendencia. Cabe aclarar que muchos usuarios de internet aseguraron que esta frase no solo hace referencia a su popular canción Loba lanzada en el año 2009, sino que también es una indirecta alastro del fútbol. Por ahora no se conocen más detalles, pues aunque algunos internautas especulan que es un sencillo, otros señalan que puede tratarse de un proyecto más grande. Lo cierto es que la cantante está más decidida que nunca a empezar el 2023 con el pie derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!